Con alrededor del 40% del servicio de préstamo de autos nacionales, Milán, la capital de negocios de Italia, es considerada como un ejemplo positivo de una ciudad que ha hecho de las políticas de tráfico un nuevo controlador para el desarrollo. De acuerdo con cifras del municipio de Milán, unos 2.300 vehículos de uso temporal pertenecen a cinco operadores públicos y privados, de los cuales solo uno proporciona autos totalmente eléctricos. Los usuarios registrados son alrededor de 300.000 para un estimado de 8.000 alquileres al día en promedio. La situación del tráfico en Milán es verdaderamente desafiante porque hay una gran congestión debido a la gran cantidad de autos que circulan por la ciudad. En el uso temporal de vehículos encuentro una solución cómoda y eficaz para transportarme. Milán seguramente es una buena práctica en préstamo de vehículos porque ofrece la posibilidad de moverse de modo inteligente. Una encuesta realizada por operadores de préstamos de vehículos en Milán mostró que un 12% de los usuarios ya ha decidido dejar su primer o segundo auto, mientras que el 8% están considerando hacerlo. Para los ciudadanos, esta nueva modalidad de transporte ha resultado mucho más cómoda que poseer un auto propio, incluso económicamente. Al igual que otros servicios, los clientes usan una aplicación en su teléfono para encontrar las unidades disponibles, manejar hasta su destino y estacionarse en algún lado. Gracias a estas iniciativas, Milán ha ganado numerosos premios en los últimos años que la describen como un punto de referencia para aquellas ciudades que buscan implementar soluciones para las políticas de regulación en movilidad y tráfico sostenibles. Con información de la Oficina en Milán, Italia, Noticias Xinhua.